Esta dilata pirata me la puse en el desierto de México hace 5 años por un hito muy importante que he hecho para mí. Entonces, estos son nuestros galones. Y con eso voy a decirlo. Exactamente. Pues ahora creo que después de estar acá en la Nav Victoria, es momento de ponerme un galón más alto. Y quisiera que un personaje que hemos conocido acá en Punta Arena, que se llama un solitario y al que le agradecemos un montón su avalibilidad, su entrega por todo el trabajo que estamos haciendo. Miren para acá que estoy filmando. La siguiente, el siguiente galón, la siguiente. Tiene que bajar verte. Entonces, no sé cómo se llama. Yo le llamo Martes porque lo conocí un martes. Por favor, un solitario. Te agradecemos de corazón como nos has tratado. Este trabajo maravilloso que hemos hecho aquí. Por favor, nos puedes poner. Adelante. Nuestro siguiente galón. No te cortes. El enmascarado se lo pone. El jinete enmascarado. ¿Qué dice? Hay plano. Alroberto. Vale. Si no le entro, hasta atrás nomás. No, está preparado para que... Para que duele el agua. Ahí está poniendo. Si sangre no hay problema. ¿Los piratas tienen algún problema con la sangre? Ninguno. No, no. Está duro. No, tú gira. Gira, en vez de apretar, gira. Ayúdenme, que yo no sé. A ver. Yo hago la otra parte. Nada, este ya está. Espera, un segundo. Vale, tú y yo rosco esta parte. ¿Para la salina? Ahí lo sé. No, no. Se le suele echar aceite de ballena. No, no. Se le suele echar aceite de ballena. Eso es parte de todo el salón. Sí, sí. Se le echa aceite de ballena, pero la ballena no la ha visto. Ya está. Ya lo rotamos. Eso es. Pues Pedro, que no te entra, ¿qué pasa? Que no te entra. Tienes que hacerte el objetivo más grande. Puedes poner tu risco, Pedro. Saca tu duca y se lo agrandas. Ahí está. Acércale a la... Ahí está. Entró, entró, entró. Ahí va los amigos de la banda. Por siempre. ¡Por siempre! ¡Suscríbete al canal!